del tema. ¿Por qué le tienes pa' jugar a los caballos? Porque he visto a caballos hacer cosas ojetes, güey. O sea, he visto a caballos hacer cosas muy ojetes. Ahorita, rápido, ¿sí? Ayer yo fui a la marquesa y traí a mi perrito. ¡Ah! ¡Donde hay caballos! ¡Qué miedo, güey! Se pueden comer a tu perro, güey. Y yo decía, no, no sé, lo alejaba. No sé de... En algún momento le voy a dar un patino o algo, ¿no? Así como de la nada. Uno toda la vida te han dicho, si te paras atrás de un caballo, te patea. ¿Qué? ¿Qué? Yo veo el culo de un caballo y lo único que iba a hacer es alejarme o verlo cagar de lejos. Porque es chistoso cuando cagan, como que nomás se abre un boquete y así. Saludos a los que están comiendo, cenando algo. Nomás se abre un boquetón así. Como que solo empieza... Verde, verde. Plas, 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 plas. Y las moscas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero estos güeyes... O sea, nada me encanta de los caballos. Yo digo que para la gente son muy importantes los caballos. En especial para la gente millonaria que tienes caballos. ¿Tú tienes caballos acá, si yo? Sí. Tengo un caballo, nada más, güey. ¡Chinga, tu madre tengo caballos! ¿Cómo se llama? Sí, ya sé que tienes un caballo, güey. Pero me da risa que tienes un caballo. O sea, nada más quiero que la tropa no piense que Rodrigo tiene en su casa un caballo, ¿no? O sea, es que... ¡Hola! ¡Buenos días, Valentín! ¡Toma una manzana, ¿no? No, no. No, no. Tenemos un caballo en la familia que se llama el Dr. Escobar, que es de mi papá. Y corre en el hipódromo. ¿Y ya? O sea, es que son buenos. O sea, entiendo esto. Oye, y ahorita el Dr. Escobar tiene chamba. Ahorita que no está abierto el hipódromo, güey. Es un jefazo ahorita, es un jefazo. Es un jefazo. Ahorita está en un espacio interminable hasta que puedan salir otra vez a correr, ¿no? Bueno, sí salen, pero están ahí nada más dando un rol. Ey, sepan que somos gente de clase media, ¿ok? Porque sonaste como... O sea, te apellas a Escobar y tienes un caballo. Yo ya te imaginé marchando en una siente y bajándote. Ey, ¿qué pasó con el empaque del patrón? Yo ya te imaginé así, güey. Nada más quiero que la tropa no piense eso. No, no, es como algo así de la familia que entre todos... Es que tenemos caballos. Es algo de la familia, ya sabes, ¿no? Hay familias que van al super y compran leche. Y nuestra familia va por un caballo, güey. No, entiendete la mierda, güey. Bueno, una amiga de la universidad que tenía varios caballos. Ahí está, güey. Es más rica tu amiga, güey. Yo tengo uno que mantenemos entre seis personas, cabrón. Tiene seis personas. Bueno, nos invitó a andar a caballo y yo todo na'jo nunca había andado a caballo, güey. Entonces yo me llevé unos cigarros Malboro y me los puse aquí, güey. Y me llevé mis botas, güey. Y llegamos a cabalgar. Y una amiga le dio culo a un caballo. Digo como... Se subió y... ¡No, me dio miedo al caballo! Y se bajó. Y entonces ya nos fuimos. Y la amiga que nos invitó, Ana, trae al caballo adelante. ¿Ok? Para esto necesito mencionar nombres de personas y no importa porque no es siendo apellidos. Ana va cabalgando hasta adelante con un güey que se llama Pillo, un caballo. Atrás voy yo con una yegua que no tengo puta idea cómo se llama y me vale madres hasta la fecha. Atrás de nosotros va una amiga que se llama Cristel y otra amiga a la que le dicen Galle. Ok, entonces... Cada vez que alguien se acercaba al estúpido de Pillo, Pillo escupía. O sea, Pillo se volteó y le decía... De que no se acerquen, culeros. Soy Pillo, soy el verga, ¿no? O sea, no es que Pillo es bien Pillo, güey. Y entonces vamos a ver ahí su nombre. Y entonces ahí vamos. Íbamos en esta chingadera. Ahorita la marquesa, todos los caballos son raza mansito, ¿no? Es bien mansito. Todos son mansitos. Bueno, Pillo no. Entonces, ahí iba yo todo estúpido con mis cigarros mal boró. Pero estaba nervioso de estar en un caballo, obviamente. Porque soy un teto, soy un idiota. No me gustan las actividades extremas. Recuérdame platicar la semana de cuando buceé. Pero me sacaron de la buceada antes y me estaba ahogando en un momento. Entonces, recuerda... O sea, recuérdame platicar eso la siguiente semana. Entonces, voy todo idiota en el caballo. Porque soy un nerd. Me gusta oír música y ver tele. Eso es lo que me gusta, güey. Ir a conciertos. Ir a conciertos, pero no se puede ahorita. Mi actividad más extrema es meterme a un concierto así. Ups, disculpen, soy súper fan. Es lo más extremo que hago. Voy súper nervioso. Me saco un cigarro mal boró porque soy el más cool de todos, güey. Ajá. Entonces, me tiemblo a la mano mientras estoy sacando el cigarro. Y se cae la cajetilla. Y Ana, quien nos había invitado a cabalgar, conoce los caballos. Dice, es un chingo. Vamos, los amantados de morra. Dice, no te preocupes. Me bajo por tus cigarros. Y yo, no, no. No, no, no. Ay, déjalos. ¿Sabes qué? Ay, déjalos. Porque yo presenté a que Pillo... Pillo nos había estado escupiendo cada vez que lo queríamos rebasar. Como que por algo. Como que Pillo era un mierda, ¿ok? Pillo era un mierda, güey. Ajá, Pillo era un mierda. Entonces, en el momento en el que se baja de Pillo para agarrar la cajetilla de cigarros, Pillo se va corriendo en chinga hacia el caballo de Galle. Y sucede que Galle trae unos jeans y se pone a morderle la pierna a Galle. El caballo de Cristel empieza a girar en reloj. Así, Cristel nomás decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi yegua salió corriendo despavorida y otro caballo empezó a perseguir. Una amiga se aventó hacia las plantas. O sea, voló de su caballo hacia las plantas. Y recuerdo solo ver el shock de Ana que nos había invitado a cabalgar. Y ahora estaba viendo a su amiga con un caballo pegado a la pierna así. ¡Me está mordiendo! ¡Me está mordiendo, Ana! ¡Me está mordiendo! Entonces, ya llegó uno de los ayudantes. No recuerdo cómo los separaron. Y resulta que mi caballo, mi yegua, estaba en celo. Y Pillo estaba celoso de que hubiera otro caballo ahí. Entonces, en cuanto tuvo libertad, se fue corriendo a morder al caballo. ¡Ups! Había una pierna en su camino. Me enseñaron una foto del moretón. De una chingadera así entera. Y habían dicho, qué bueno que lo trajiste pants. Porque es muy probable que te hubiera arrancado. Sí, sí. La tela. La tela más frágil. Y un ex-suegro tenía todo esto. Llegué una cicatriz. Porque un caballo de repente lo tiró. Y lo empezó a morder el brazo. Y lo dejó ahí tirado en el pinche campo. Quién sabe cuánto tiempo. Estas son las cosas de experiencias que yo tengo con los caballos. Un amigo en la prepa. Bueno, imagínate el cague de Ana a uno de los cuidadores. Cuando tranquilamente dijo, Ah, sí, es que estaba en celo el de él. Y entonces Pillo se enojó. Y fue atacar al otro caballo. Metió un cague todo el camino de regreso. Ya nos regresamos todos como frustrados. Una persona ya no quiso regresar a su caballo. Ya solo caminó fuera de su caballo. Y era un camino bien largo. Y yo los alcanzo a un Santa Fe. Y esta morra toda penada. Así que no, no nos vuelve a invitar.